Y ya tenemos en línea a nuestro primer entrevistado del programa, me refiero al doctor Tomás Pérez Bodría. ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, Tomás es un abogado muy reconocido, pero últimamente más conocido en los medios por el juicio que él ha planteado, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema. Contanos un poco, Tomás, ¿cómo es esto? Bueno, en realidad no es un juicio a la Corte, sino una denuncia penal a los cinco miembros de la Corte, ¿verdad? Bueno, que es el resultado de un análisis que hemos hecho en el espacio político sindical Primero La Patria, que creo que vos sabés que yo integro en la mesa de conducción, y que tiene muchas comisiones de estudio desde hace ya dos años, hemos sacado dos publicaciones importantes. Bueno, en ese espacio hemos resuelto cuando salió el fallo de la Corte en la causa de Amado Boudou, pasar a accionar judicialmente. Nosotros venimos, por supuesto, adelantando opinión en cuanto a cuál es el accionar de la Corte desde hace mucho tiempo, pero en este caso nos pareció que la gravedad llegó a un extremo tal que había que accionar aún en el terreno de ellos, que es el de la justicia federal de la capital federal. ¿Por qué? Porque la Corte, lisa y llanamente, desechó sin tratamiento alguno, por un artículo que en alguna medida se lo permite, entrar en el análisis de la causa de Amado Boudou, que venía con un recurso extraordinario contra la sentencia de cinco años y diez meses que le dio el tribunal oral respectivo. Considerando seguramente que no tenía ninguna trascendencia, porque este es uno de los supuestos que se deben utilizar para, digamos, dejar de analizar la cuestión, el caso Boudou. Y por el otro lado, hace dos meses atrás, otro caso, el de los jueces Ebrelio, Bertucci y Castelli, llamado jueces Ocupa por muchos compañeros, porque la verdad fueron designados en la Cámara Federal por el expresidente Macri mediante decreto, sin pasar por el Senado, o sea, vulnerando la Constitución. En ese caso, pese a que la primera instancia contencioso administrativa y la Cámara contencioso administrativo, la primera instancia lo rechazó, los amparos que habían interpuesto los jueces, la Cámara lo estaba por rechazar, y sin embargo, seguramente para evitar ese resultado, lo que hicieron fue tomar el asunto mediante un persalto. Allí sí consideraron que había gravedad institucional. Por lo tanto, está claro que han utilizado una vara muy distinta para uno y otro caso, incluso de un modo todavía más inadecuado, porque si algo no tenía gravedad institucional, era la cuestión de los jueces, que ya estaba resuelta por los organismos naturales, el Congreso de la Magistratura y el Senado. En cambio, una condena a un ex vicepresidente de la Nación, a una condena tan grave, y que además había sido motivada, porque eso fue denunciado por la defensa de Woodward ya en el mes de febrero, fundada en unas declaraciones de un señor Van der Broelle, que se obtuvo a título de arrepentido mediante un pago de un millón y medio de pesos que llevó adelante el ex ministro Garabano en nombre del gobierno nacional de entonces. O sea, a través de un delito. Eso a los ministros de la Corte no les pareció trascendente, y en cambio sí les pareció trascendente resolver un problema de sus tres amigos jueces. Bueno, hicimos la denuncia, consideramos que eso y algunas otras cuestiones permiten encuadrar la conducta de los cinco miembros del ministro de la Corte en dos o tres figuras penales, como la de prevaricato, en concurso con violación de los derechos de funcionarios públicos, y también encubrimiento, porque pese a entrar en conocimiento de un delito tan grave como el que les acabo de relatar, aparentemente no han ordenado la investigación de ese delito. Tomás, Quique Fosati te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Tomás, tu denuncia cayó en el juzgado de Servina de Cubría. Así es. ¿Ella tiene que aceptar esa denuncia, la puede rechazar, y si no la rechaza, ¿cómo sigue y cómo puede afectar a la Corte Suprema de Injusticia, diríamos en este caso, tu denuncia? Como cualquier denuncia la puede desestimar, o la puede llevar adelante por sí misma o delegándola en el fiscal que toque intervenir. Si sigue adelante, obviamente va a tener que producir la prueba que ofrecemos, y otras más, antes de que nada, seguramente me va a citar para ratificar la denuncia personalmente, por su, como se hace ahora, porque es un requisito que es habitual. Seguramente aprovecharé para ampliarla, porque ustedes saben que ha entrado en conocimiento público a partir de un artículo del periodista Horacio Verbisky en el Puente a la Luna de la última semana, una reunión que se habría llevado a cabo, creo que fue en 2017, por el presidente de entonces de la Corte, que era Lorenzetti, con los jueces de Comodoro Pi, para decirles que lleven adelante todas las causas que están persiguiendo o procesando funcionarios del kinerismo, principalmente Cristina, porque la Corte las iba a avalar todos. Y según Verbisky, esa versión se conoció por dichos de uno de los jueces que estuvieron ahí, nada menos que el doctor Rafeca, actual candidato a la Procuración General del País, a la Corte. Entonces, obviamente es evidente que Rafeca sí lo dijo porque no omitió esa propuesta, pero todos los otros sí, y evidentemente la Corte está cumpliendo, porque está ratificando incluso del modo grosero que hemos visto, es decir, sin fundamento alguno, esta sentencia. Y cuidado, que viene otra más, que es un mecanismo extorsivo que utiliza la Corte a partir del mecanismo lawfare, que claramente encabeza, y encabezó, y sigue encabezando, que es la sentencia condenatoria del compañero Julio De Vido. Julio De Vido ha sido ratificada su condena por la Cámara de Casación, la sala 4 en estos días, ayer o entre ayer, ayer creo que fue justamente, y por supuesto tendrá que ir a la Corte, porque también le cargan más de 5 años de prisión. Y es de suponer que allí tampoco encontrará la Corte un hecho de gravedad institucional. Bueno, si produce todas estas pruebas, que son testimoniales, documentales, etc., más la ampliación, puede suceder que se convenza a la doctora Servini de Cubría, pese a integrar el fuero judicial de Comodoro Pi, respetando el marco jurisdiccional que corresponde, que hay que indagar a los 5 jueces de la Corte, y que hay que eventualmente procesarlo. Bueno, pues bien, para eso va a tener que pedir el desafuero de los 5 al Congreso de la Nación, porque es quien debe proceder de tal modo, de acuerdo al artículo 53 y siguientes, ¿no es cierto?, de la Constitución, terminando eventualmente en un juicio político. Tomás, acá una de las compañeras, Claudia Pérez Marina, te quiere hacer una pregunta. Adelante, Claudia. Desmuteate, Claudia, por favor, el micrófono. Sí, 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 perdón, ¿eh? ¿Qué tal, Tomás? Un gusto. ¿Qué tal, Claudia? Igualmente. Mira, la pregunta que estaba pensando estaba en relación a otras demandas que no están ni bien articuladas como la que acabas de mencionar y que espero que se haga lugar, porque realmente estamos frente a hechos, digamos, en 1930, 1950, ya sabemos que las Cortes han hecho cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora ya es inaudito. En cambio, se hace lugar a denuncias absurdas como la que está planteando Elisa, Carrió, en este momento, y que verdaderamente lo que pretende es distraer la atención pública con algo que es más una rasgadura de vestiduras que una demanda, ¿no? Y me había quedado pensando en esa pregunta, pero me resulta muchísimo más interesante esto que estabas comentando vos. ¿Qué posibilidades le ves vos de que la justicia, el resto de la justicia, se sienta obligada a hacer lugar a tu demanda? A la demanda que hace primero la patria, por supuesto, ¿no? Claro, y mira, la verdad es que no se puede hablar de... El fuero al que nos estamos refiriendo es el tristemente conocido como fuero de Temodropi, ¿no es cierto? Es la justicia federal de la capital, criminal y correcional de la capital. Servini Cudia, naturalmente, pertenece a ese fuero, quizás no con tantas manchas como algunos otros jueces del mismo, y fiscales, en ese fuero está el doctor Storsionelli, ¿no es cierto? Que se ha negado permanentemente a acudir a la justicia al mismo tiempo, o se negó hasta que ya no pudo más, y que goza además con la protección, esto es insólito, ¿no? Todavía del actual procurador interino Casar, y por otro lado al mismo tiempo sigue indagando gente como fiscal. Esto, la verdad, que es algo inconcebible. Por lo tanto, las expectativas realistas, digamos, uno debe pensar, para no entrar en un mecanismo de inocencia, que es muy difícil, porque son los mismos jueces como Oropi, me imagino que la doctora Servini la estarán llamando abundantemente, pero más allá de, técnicamente no me acaba la menor duda que debería prosperar, pero ustedes saben que, bueno, como lo muestran estas mismas sentencias, el apego a las reglas del debido proceso y del Estado de Derecho no es un límite para los jueces actuales del fuero criminal y correccional federal, lamentablemente, pero que no sea el caso de la doctora Servini de Cubría. Pero lo cierto es que, más allá de la resolución de avanzar o no que tome la doctora, nosotros vamos a seguir en esta puja de modo indeclinable, porque lo que no podemos seguir admitiendo es que se tergiverse el mecanismo democrático, o el sistema democrático mismo, a través de este lawfare, que ha determinado que una corte de cinco miembros, que hace mayoría con tres, termine siendo quien gobierna el país, porque tiene la última palabra de todo, cualquier amparo que se interpone en cualquier parte del país, a través de la doctrina del control difuso de los actos, termina sobreponiéndose a la más amplia de las mayorías parlamentarias. Y eso no es el poder contramayoritario que alaban los que lo sostienen. Ese supuesto rol de poder contramayoritario, que en realidad no es otro el de proteger los grandes intereses de las ínfimas minorías que componen el poder real del país, eso termina siendo un poder antidemocrático, mucho más que antimayoritario. Y los militantes políticos, los profesionales del derecho, la ciudadanía, creo yo, en general, debe tomar conciencia de todo esto, porque todos estamos sujetos a la posibilidad de ser objeto de este tipo de arbitrariedades. Tomás, ¿no sería momento de ampliar la Corte Suprema de Justicia? ¿Y hasta qué número se puede ampliar a los cortesanos? Mirá, nosotros, ustedes saben que hay varios que han propuesto eso, el más arquetípico es el propio doctor Zaffaroni. Él propone una corte de 15 miembros dividida en 5 salas de 3. Esa es una posibilidad, hay quienes proponen una de 19, nosotros tenemos fuerte posición tomada en torno a la necesidad de ampliarla, sea 15 o 19. Por una razón de funcionamiento, porque evidentemente una corte de 5 miembros jamás, no dictan las sentencias ellos, salvo las que les importa en serio, como estas que estamos hablando, sino que son sus asesores y relatores los que terminan resolviendo la suerte de los justiciables. Pero, además de eso, es muy importante hacerlo rápidamente. Nosotros creíamos que esto era una posibilidad que era accesible ya en los primeros meses de gobierno. Por ejemplo, en marzo o avril, cuando el presidente tuvo el 80% de apoyo con la cuestión de la cuarentena, creo que era un momento oportuno. Pero no habiéndolo hecho, hay que afrontarlo ahora. Y si no se puede acceder al juicio político por el momento, de modo rápido, porque no tenemos el número suficiente, reclaman los dos tercios, la Cámara de Diputados y Senadores sería más fácil. Bueno, la ampliación de la Corte es una posibilidad real, porque depende de un mero DNU, que no hay ningún problema, es perfectamente constitucional. No podría ser revertido ese DNU, porque con una sola de las cámaras que lo apruebe, ya es imposible por la ley de los DNU que sea derogado. Y en el Senado podríamos alcanzar los dos tercios, yo creo, con cierta facilidad. Y eso sería un soplo de aire puro, muy saludable, para reenderezar este carácter absolutamente monárquico, endogámico y totalmente sujeto a los intereses minoritarios del país, que viene exponiendo al Poder Judicial la Corte de la Cabeza. Y sobre todo, con este mecanismo tan perverso, que no es propio del país, pero que aquí ha tenido características fuertes, que es el lawfare. Esta confabulación entre Poder Judicial, Embajada de Estados Unidos, medios de difusión y los sectores oligárquicos de la política. Hablando de la Embajada, no se olviden que el actual Embajador Prado, antes de asumir el cargo, subiendo al avión para venir a Argentina, declaró sin ningún plurito, abiertamente, que venía a la Argentina para ayudar a la justicia. Ustedes imagínense qué tipo de ayuda pueda, y creo que en cualquier país del mundo que diga eso, ya antes de subir estaba volviendo. Se entiende el mensaje, no cabe duda. Tomás, a ver, algunos de los compañeros que están por videoconferencia, si quieren hacer una pregunta, Marcela o cualquiera, hágame señas y lo conectamos. Pero mientras tanto te quería preguntar, Tomás, veo que primero la patria estuvo difundiendo bastante todo lo que vos venís presentando y actuando. Veo que hay un apoyo muy fuerte desde esa organización. Muy bien. Bueno, no es que haya un apoyo. Lo que pasa es que yo integro la Mesa Nacional de Conducción de Primero de la Patria y mi iniciativa no es una iniciativa personal. Es el resultado de una decisión de conjunto de Primero de la Patria. Por lo tanto, es lógico que activemos los canales de difusión con los que contamos para ayudar, sobre todo, más que al éxito de las medidas, a generar la conciencia que estamos buscando en las capas más amplias que podamos, tanto de la dirigencia, de la militancia y de la población. Porque sin eso es muy difícil avanzar. No podemos estar dependiendo de la decisión de uno de los jueces del fuero que estamos cuestionando, ¿verdad? Correcto. Bueno, te agradecemos mucho y seguramente cada vez que haya alguna novedad vamos a estar convocándote nuevamente. Bueno, ha sido un placer y por supuesto que estoy a entera disposición. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.